su peor enemiga la eliminó de exatlón méxico y ahora llora terrible perdida anna lago de exatlón méxico atraviesa un momento de luto tras la partida de su abuelita la atleta recientemente eliminada enfrenta no sólo la derrota en la competencia sino también la pérdida de un ser querido en exatlón méxico las victorias y las derrotas están al orden del día como bien sabe anna lago quien hasta hace poco participaba en esta temporada antes de ser eliminado lamentablemente perder no ha sido la única tragedia de este año pues actualmente se encuentra de luto debido al fallecimiento de su abuelita anna lago se encuentra de luto ya que las pérdidas son bastante difíciles y se debe guardar el más profundo respeto la participante de exatlón méxico ha enfrentado grandes desafíos y ante la pérdida de su abuelita sus fans le envían sus más sinceras condolences la abuelita de anna lago ha fallecido dejando en luto a su nieta y sorprendidos a los seguidores de exatlón méxico quienes ofrecen sus respectivos respetos y condolencias a la familia la pérdida de un ser querido puede ser la experiencia más dolorosa que se puede vivir la ex participante de exatlón méxico anna lago vive momentos difíciles pues ha informado en redes sociales la partida de su abuelita en un texto que dice mi corazón está partido una vez más en el cielo cuya leyenda viene acompañada de una serie de fotos en las que se debe en compañía de su abuelita mostrando su luto y su pesar por su lamentable pérdida aquí vemos lo que comentó anna lago en su cuenta de x antes twitter dice mi corazón está partido un ángel más en el cielo en exatlón méxico las rivalidades son algo común ya que la competencia puede tomarse tornarse fiera pero una de las grandes rivalidades emblemáticas del programa es la de anna lago y maqui sus riñas en el show así como sus desacuerdos fuera de la cámara la han marcado como grandes rivales desde la primera temporada pero hace poco anna lago y maqui conservaron conversaron con el propósito de llevar las cosas en paz y ambos acordaron desbloquearse en redes sociales y resolver sus asuntos de manera pacífica dejando así de atrás sus intenciones de acabar con la enemistad sin embargo esto no ha acabado con la rivalidad ya que la salida de anna lago de esa temporada de exatlón méxico se debió a manos de maqui reafirmando esta clásica realidad desde la primera temporada y pues bueno creando poco más acerca de anna lago de si se divorció o no dice la trata de anna lago en exatlón méxico y el luto en el que la dejó la partida de su abuelita no han sido los únicos momentos oscuros que se han rumoreado sobre ella hasta hace poco se decía que se divorciaría de su esposo edgar santana por lo tanto el atleta tuvo que salir a desmentir estos rumores en redes sociales la exatlota de exatlón méxico está viviendo un momento difícil ya que el luto por su abuelita deja un pesar en todos los seguidores de anna lago por ello enviamos nuestras condolencias y respetos a la familia del atleta y solicitamos que se tome esa noticia con el debido respeto pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima